Música Tener tantos amigos como puedas saber elegirlos para compartirlos Aceptar también a tus enemigos porque a veces son los mejores amigos El amor se detiene a veces demasiado pronto Ese día se pierde casi todo el placer y el miedo Pero hay naturalezas que se quedan jóvenes Y entonces hay que echarles un túpido velo Solo un día debes dejar en ti la tristeza Procura que no te dure más que eso Porque si dejas de reír serás un día su presa Y ya te acompañará siempre esa tristeza Tener tantos amigos como puedas Saber elegirlos para compartirlos Aceptar también a tus enemigos Porque a veces son los mejores amigos No dejes de tener a alguien para compartir El amor, la alegría, el placer y sus fantasías Alguien que sea como un bastón Donde apoyarse Tu cuerpo cansado Tu alma si está vacía Y si un día te ves cansado de casi todo Recuerda que en ese casi puede estar todo Que te podrás recuperar Y volver a tenerlo todo Y que seguirás riendo y disfrutando a tu modo Tener tantos amigos como puedas Saber elegirlos para compartirlos Aceptar también a tus enemigos Aceptar también a tus enemigos Porque a veces son los mejores amigos El amor se detiene a veces demasiado pronto Ese día se pierde casi todo el placer y el miedo Pero hay naturalezas que se quedan jóvenes Y entonces hay que echarles un tupido velo Tener tantos amigos como puedas Saber elegirlos para compartirlos Porque a veces son los mejores amigos